A través de redes sociales y en páginas oficiales del gobierno federal y el gobierno del estado, se ha emitido el inicio el día de mañana del periodo de canícula, que no es más que la disminución de las lluvias y un aumento considerable en la temperatura, dijo en entrevista el director de Protección Civil Francisco Lira Soto. En ese sentido, pidió a la población estar informada, ya que esta situación no quiere decir que va a dejar de llover de manera total. Podrían presentarse lluvias puntuales y puso el ejemplo de que en días pasados en la comunidad de El Paraíso, en la parte alta de la sierra de Atoyac de Álvarez, cayó una fuerte lluvia acompañada de granizo. Y esto, aunque dijo no ha ocurrido en la cabecera municipal, pudieran presentarse en la zona serrana del municipio. Nos han enviado a nosotros información y pues esto ya lo sabemos, nuestros familiares saben que el fenómeno de la canícula es de 40 días, empieza el día de mañana, efectivamente. No quiere decir que si empieza la canícula sin lluvia, se va a ir todo sin lluvia. No, sí, es un periodo que disminuye la lluvia, aumenta un poco el calor, sí, pero también hay periodos de lluvia. Ahorita tenemos un fenómeno frente a las costas, el cual nos está arrojando nubosidad y ha habido lluvias en la parte alta, no así en la parte baja, en lo que es la costera. Entonces, esta temporada, el periodo de lluvias ha disminuido mucho. Este 2019 es poca lluvia, desafortunadamente, y se piensa que el próximo año de lluvias y huracanes venga igual. Esto es preocupante para todos. Yo invito a la ciudadanía que tengamos mucha precaución con lo que son las lluvias puntuales. Ejemplo fácil. Hace cuatro días, una lluvia puntual, inclusive con granizo, afectó lo que es la comunidad del paraíso. Hubo granizo, hubo viento, hubo lluvia, hubo daños en techos. Afortunadamente, en el municipio de Tecpan no. Hemos tenido lluvias en lo que es la parte alta, pero no lluvias importantes, no nos han hecho afectación. Son lluvias buenas para nosotros, pero para la agricultura, en lo que es la parte de costera, no es suficiente. Entonces, viene la canícula, hay disminución de lluvia, pero no quiere decir que durante los 40 días de la canícula no vaya a haber lluvia. Sí se presentan lluvias. ¿Qué hay que hacer entonces? Estar atentos, evitar el sol, ¿no? Sí, mira, lo que vamos a meter nosotros a través de los medios son las recomendaciones de que hay que hidratarse, los alimentos, hay que comer los alimentos que sean del día, que estén limpios por los vientos, por el calor, se descomponen muy fácilmente. Hidratar sobre todo a las personas mayores, a los niños, no exponerse a las altas temperaturas, a las radiaciones del sol, que es muy alto la radiación. Lira Soto refirió que lo que se debe de hacer para poder sobrellevar este periodo de canícula es evitar exponerse mucho tiempo a los rayos del sol, además evitar comer en la vía pública y tener mucho cuidado con los alimentos, ya que estos con la temperatura alta tienden a descomponerse y es donde podrían ocasionar problemas en la salud. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.